De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura, Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos, y llama a la existencia las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos, con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir. Pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir.